Hola, ¿qué tal? Mi gente hermosa, dentro y fuera de fronteras, estamos desde Tegucigalpa, se me traba la lengua, se me lengua la traba, estamos desde Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica para el mundo. Yo soy Ninozca Irigas Oficial, este es mi canal, Ninozca Irigas Oficial TV, para mí es un placer compartir algunas experiencias, conocimientos, ¿verdad? Todo es importante, hablarles sobre todo a aquellas mujeres para que sepan cómo pueden llegar a un momento de solución de conflictos. Hoy quiero hablarles acerca de que las parejas no deben tener secretos. Las parejas, los matrimonios, los novios no deben tener secretos. Tienes clave en tu celular, no permitís que tu pareja, que tu esposa, que tu esposo, que tu novia, que tu novio revise tu celular, entonces quiere decir que no eres leal, entonces quiere decir que algo escondes ahí. Las esposas deben ser vivas, deben estar, como dicen Honduras, chivas, a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo los maridos. ¿Por qué van a decir ustedes lo contrario? ¿Cómo se les ocurre que van a dejar pasar el tiempo y dejar crecer el engaño? Eso pues, en la música yo se las puedo decir cantando, pero es un tema muy especial y quiero hablarles sobre los infieles emocionales. El hombre dice, no, yo no soy infiel, yo solo con mi mujer. Sí, pero estás teniendo contacto, te estás involucrando emocionalmente con mujeres o de repente con otros hombres, porque como ahora ya no se sabe, ¿verdad? Entonces de repente descubren que les gustan el mismo sexo y empiezan, yo no voy a tocar ese tema, este no es el punto, empiezan las comunicaciones con otras personas. ¿Eres infiel emocionalmente? Bueno, en el primer momento que uno permite que le hablen, uno permite que le digan cosas, qué bonita anda, guapa, abogada guapa, me dicen, no me llamo, les paro, hola, ¿por qué no me interesa? Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Oh, buenos días, disfruten, buen provecho, pero nada más. Si se te meten por aquí, vos permite, hola, hola, ¿quién es? Ah, no, es que yo la vi en TikTok, yo la vi en Facebook, yo la vi y entonces solo quería saludarla. Hola, bella, preciosa, ¿cómo amaneció hoy? ¿Ustedes cómo creen que se llama eso? ¿Creen que eso es lealtad? Pues no. Eso es deslealtad. Eso es no ser honesto. Dicen, no, es que mientras yo no estoy sexualmente con otra persona, con otra mujer, yo no he sido infiel. Ah, pues déjame decirte que sí, porque te estás involucrando emocionalmente con otra mujer, con otro hombre, ¿verdad? Porque esto puede suceder entre mujer, mujeres u hombres. Es lo mismo. Yo no estoy diciendo que las mujeres somos santas o que las mujeres somos impermeables en tal sentido de que no, 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 nosotros somos como un muro de contención. No, somos carne y hueso. Y pero Dios nos dio una configuración que los animales no tienen, porque el ser humano, el hombre como especie humana es animal, pero Dios nos configuró con discernimiento. Entonces vos decidís si querés hacer las cosas bien o la querés hacer al estilo salvaje como los animales. Si vos querés tener una vida desordenada, es muy fácil. Si vos querés ordenar tu vida, no es tan fácil, pero es mejor ordenar la vida con tiempo a que te quedes solo en la vida con cualquiera que te encontres primero y como los chuchos pigiados de la calle, ¿verdad? ¿Por qué? Por el desorden de vida que llevaron. Porque ninguna mujer y ningún hombre le va a aguantar esas infidelidades emocionales, esas deslealtades emocionales. La gente que tiene sus compromisos y se involucra emocionalmente con otras personas. Después piden a gritos y a gritos estar en la cama con esas personas. Y lo logran. Y después le van mintiendo a la que tienen o al que tienen en la casa. ¿Qué sentido tiene? Yo te lo dejo hasta ahí. Esto es por el placer de ser mujer. Un nuevo espacio que estoy brindando. Déjame tus comentarios. Bueno, yo aquí no estoy para señalar a nadie. Yo no soy juez ni me interesa. Yo no soy Dios para juzgar. Solo quiero llamar a tu reflexión por el placer de ser mujer. Si quieres paz, si quieres tranquilidad, entonces respeta para que te respeten. Respeta tus compromisos. Aunque mires cosas mejores, nada más que hay que forzarse a ambas partes. Yo no te estoy diciendo que mires como perro a tu marido, que lo mires como cualquier trapeador o que lo tengas de criado o viceversa, que la mujer sea tu criada, ¿verdad? Si eres hombre. Entonces, no. Aquí se trata de que ambos se traten con delicadeza, con respeto. Hablen y díganse las cosas que no los hace sentir bien o mal, ¿verdad? Las cosas que no los hace sentir bien, esas son las que se deben atacar. Porque entonces ustedes se van inclinando por lo clandestino, por lo prohibido, que gusta más, por naturaleza humana. Pero entonces están dejando que muera. Lo que una vez construyeron. Y no sé hasta dónde has construido. No sé si tenés la de perder en mayor escala. Esto es por el placer de ser mujer. Chao.